¡Suscríbete al canal! 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 variedad arcoiris en los ríos y lagunas de la provincia de Pasco. Hemos sembrado una cantidad de 4.000 alevinos en diferentes puntos donde los comuneros están muy contentos, las mismas de la comunidad campesina han intervenido en esta actividad. Están contentos, yo sé que lo van a cuidar. También se les ha dado una charla de asistencia técnica. De acuerdo a lo programado, el martes 6 de diciembre se desarrollaron los trabajos en la comunidad campesina Señor de los Milagros de Yacucancha. En ellas se establecieron 4.000 alevinos en el río Chiricancha y sus afluentes. Del mismo modo, fueron beneficiarios de este programa nuestros hermanos de San Juan de Yanacachi, jurisdicción de Tiglacayán. En el río San Juan y sus afluentes se establecieron otros 4.000 alevinos. La Direpro propicia este programa en un esfuerzo por promover la acuicultura en las zonas de incidencia, apuntando a mejorar la biomasa de las truchas en su ambiente natural y obtener un alimento alternativo, ayudando así a combatir la desnutrición de las poblaciones consideradas en pobreza y extrema pobreza. Tenemos ya planificado, porque con anticipación presentan sus solicitudes, las comunidades, tenemos uno para Yanahuanca y dos para Tiglacayán, que es, no me acuerdo en la mente, pero Pucuruguay, uno de ellos, y la otra exactamente no me acuerdo, pero ya está planificado. Va a ser el día 16 y el 19, el repoblamiento. Poblamiento.